Tu vienes y te vas cuando te conviene Por la vanidad que tu ego mantiene Tienes novio y me tienes a mi Al lado tendré que seguir Yo sé que te vas a ir Tú no me necesitas Pero antes de partir Quisiera volverte a amar Y tocarte, y tocarte Donde nadie pudo Nadie más puede amarte Sin amarte quiero Nada, juro, nada más que tocarte Y tocarte donde nadie pudo Nadie más puede amarte Sin amarte quiero Nada, juro, nada más puedo amarte Sin amarte Tu piel con olor a mí Venidos en mi cama Si soy tu capricho al fin Permíteme, y tocarte, y tocarte Y tocarte donde nadie pudo Nadie más puede amarte Sin amarte quiero Nada, juro, nada más puedo amarte Sin amarte Y tocarte, y tocarte, y tocarte, y tocarte ¡Gracias!